¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un video especial para mi canal Es nada más y nada menos que el video de los mil suscriptores Gracias chicos de verdad Por todo el apoyo que le han dado al canal Desde sus inicios Por todo el apoyo que están dando día tras día Con los videos, con sus inscripciones, con sus likes De verdad chicos Yo me siento muy feliz de haber llegado a esta meta de los mil suscriptores Cuando hice Youtube, empecé el canal No me imaginé llegar Bueno sí, creo que todo el mundo se imagina que uno va a crecer Pero a veces llega más rápido, a veces no Y para mí me ha sorprendido que en estos meses El crecimiento del canal haya sido muy bueno Y haya conocido mucha gente maravillosa Como son cada uno de ustedes que está viendo este video Y de verdad yo me siento feliz, me alegra poder empezar en este lugar en Youtube Ya posicionándome poquito a poquito Para poder ser más conocido y poder traer mejor contenido Y que todos ustedes la pasen bien Y bueno chicos Ya había hecho especiales Cuando hice 100 suscriptores Igual 350 y 500 Había hecho preguntas y respuestas Pero les soy sincero No me iba a dar tiempo de hacer preguntas y respuestas Cuando llegué a los 500 suscriptores fue eso Y cuando hice 350 les dediqué canciones Que por cierto pueden ir a revisar esos videos Si que les va a gustar Así que el día de hoy quería hacer un especial Más que todo Tal vez en donde yo lo pueda manejar Y en donde yo pueda compartir Cosas mías Personales Para que ustedes puedan conocerme un poco más Y creo que Es un buen momento Ya que somos mil personas en este canal Ya mil cincuenta Mil por ahí Que de verdad me Me hace sentir feliz Y esta vez voy a hacer un especial Hablando sobre mil Y sobre veinte cosas Referente a mi Referente a mi vida Referente a A como soy Y todo eso Espero que les agrade este especial Va con cariño para todos ustedes chicos Y de verdad espero que Que lo disfruten Así que Sin más que decir Vamos a empezar con este video Diciéndole 20 cosas mías Y bueno Para los que recién han llegado al canal Y no me conocen muy bien Yo me llamo Cristian Alonso Y mis apellidos son Rivera García Tengo veinticinco años Y yo soy peruano Vivo en la ciudad de Lima Lima, Perú Y yo actualmente vivo con mi madre Y con mi hermano mayor Somos dos hermanos nomás Mi hermano mayor y yo Bueno Referente a mis estudios Yo estudié la carrera de administración industrial En Cenati Que es este Es gracioso Porque Cenati No es ni universidad No es instituto No es academia Es Tiene un nombre Este Peculiar Único Y si más No recuerdo Es servicio nacional En adiestramiento En trabajo industrial Así que ese Por favor Por favor Ese es exclusivo Y ahí Yo terminé mi carrera De administración industrial Egresado Y titulado Bueno Hablemos un poco De mi forma de ser Yo soy una persona Que me considero introvertida En el sentido de que Yo no soy tal vez De esas personas Que siempre están Siendo el centro de atención O siendo el que llame más la atención Metiéndose en todos lados No Yo de alguna manera soy Más calmado Analítico Si es que hay un Un grupo de mucha gente Difícil que yo esté ahí Como que figurando Y queriendo darme a notar Más que todo Yo escucho Analizo la situación Y si es Un lugar donde no Me da tal vez Mucha confianza Yo La verdad que no No estoy mucho ahí Prefiero mantener la distancia Porque así es mi forma de ser Digamos que También soy algo callado Aunque tal vez En los videos No parezca Evidentemente Es más fácil Grabar Este En una cámara Que estar Alrededor de muchas personas ¿No? Porque por lo general Este Yo soy un poco Más callado Introvertido Pero no necesariamente Tímido ¿No? O sea Cuando tengo que hacer las cosas Las hago No trato de que me afecten Lo demás Pero cuando es algo Innecesario O algo que es un tema O de una situación Que no es tan relevante Yo no soy De no irme mucho Prefiero estar Como que Aislado Un poco Separado Y así Vivo más tranquilo Mi forma de ser Me hace ser así Y paciente Y tranquilo En casi todos los aspectos Que he tenido que manejar En mi vida Bueno yo Juego O jugaba Mejor dicho Seré sincero Antes Este Jugaba mucho Al fútbol Era O bueno Es mi deporte favorito Solo que No lo practico Estos últimos tiempos Más que todo Por el tiempo Que ya no me da Este Poder ir a A jugar como antes Aparte Creo que yo Solito me he limitado En el sentido De que Yo antes Me usaba lentes Ahora si los uso Y como que Se me hace Un poco más difícil Jugar con lentes Porque he jugado Con lentes Pero ya siento Que no es lo mismo Pero Pero yo sé Yo sé que si lo vuelvo A practicar Puedo jugar Como jugador Porque a mí me gustaba Mucho el fútbol Y me gusta Hacer ejercicios Cada cierto tiempo Correr Tratar de hacer Este Lo que son barras Este Y tratar de tener Bueno Un buen estado físico ¿No? Para Para no Sentirme cansado O sentirme Hasta deprimido Porque a veces Cuando uno no está En movimiento Y me ha pasado Tal vez a ustedes También Que cuando uno está Quieto O sedentario Como que Se siente un poco más Este Como digo Un poco más Este Deprimido O O Pausado Por así decirlo No, 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 no es Netamente una relación Muy directa Pero Pero me ha pasado Que cuando yo estaba En movimiento En ejercicios Este O jugando Deporte Me he sentido mejor Y eso creo que De hecho De hecho Que ayuda al cuerpo Así que Esas son las cosas Esas son las cosas Que a mí me gustan hacer Bueno Uno de mis hobbies Y creo que ya Todo el mundo lo sabe Es la música Aunque yo lo quiero ver También como una profesión Porque es muy importante Yo no he estudiado En realidad Ni en conservatorios Ni en academias Pero Desde chiquito Siempre me ha gustado La música Siempre mi madre Mi abuela Me decían Que siempre cantaba De niñito Y siempre he tenido eso Y bueno Actualmente Como han podido ver En alguno de mis videos Yo canto Toco la guitarra También actualmente Yo canto En una iglesia En una comunidad Este Cristiana Lo que es Este El órgano También me gusta tocar El teclado Batería Sé Varios instrumentos Pero claro No tal vez Netamente profesional No Sino Lo básico O hasta un poco más avanzado De varios instrumentos Como guitarra Teclado Batería Bajo Y bueno Y cantar También siempre me ha gustado Cantar Y la paso muy bien Al igual que Otro de mis hobbies Es poder también Este Hacer videos Desde la adolescencia Empecé a Tener habilidades Para poder hacer videos Editar videos Y esas cosas Y la paso muy bien Haciéndolo No Es más Gracias a eso Se me prendió Por así decirlo El foco Que si todo el mundo Hace un canal Yo por qué no puedo hacerlo Si es que a mí me gusta Editar videos Y todo eso Bueno Referente a mi rutina Diaria Un aproximado Porque realmente Yo no tengo Una rutina exacta Ya que Los trabajos Que desempeño A veces son Este Cambiantes en horario Y no es que tenga Horarios rotativos Sino que tengo Un trabajo Un Proyecto de negocio Independiente En el cual Me permite A veces Elegir en qué horario Puedo hacer una cosa Otra cosa Pero a veces Tengo que acomodarlas A ciertas reuniones En las que tengo que hacer Así que A veces en las mañanas Si me puedo relajar Y quedarme en mi casa Todo el día Ahí es donde aprovecho A veces para Poder ver videos Y editar Otras veces Tengo que salir muy temprano También Y regreso en las noches Y ahí recién me doy un tiempo Para hacer videos Y editar Y revisar también Otras cosas Y luego Es así Mi ritmo de rutina Es algo cambiante Y siempre En movimiento Es por eso que a veces Me puedo ausentar un poco Y no cumplo los días Que tengo que subir video Pero bueno Dentro de todo Me las arreglo Para poder cumplir Y siempre traerles Buen contenido Bueno Viniendo con el tema De los videojuegos Yo conocí Los videojuegos De una manera Muy interesante Ya que Si no me equivoco Por el año 1997 Mi padre Nos compra A mi hermano Y a mi Lo que es el primer Nintendo El Nintendo normal Antes Antes de eso Habían unos televisores Que te venían Con un juego Incluido Como que con un aparato No era Atari Era otra cosa Pero el único juego Que era Era este ping pong Donde tenías que estar Este de un lado Para otro Con la pelotita Pero yo no lo juegué Porque yo recuerdo Vagamente Que mis padres Jugaban eso Graciosamente Pero No pues yo Ni por acá Cuando recién Podría decir Que empecé Mi primer juego Y empecé a saber De los videojuegos Fue con Con la NES Con la Nintendo Que por ahí Debo tener la caja Este Guardada Porque evidentemente Mi Nintendo Se me logró Han pasado Demasiados Demasiados años 2007 20 años Pero bueno Ahí jugaba Mi primer juego Que jugué ahí Fue el Super Mario O el Super Mario Bros El tan clásico Y desde ahí Creo que Me fui enganchando Días Semanas Unas meses Año tras año Con los videojuegos Hasta el día de hoy Ahora referente Al Pokémon Que es Digamos El juego Que ahorita Más presencia Tiene en mi canal Lo conocí De una manera Muy interesante Ya que También Por esos años Creo Fines Del Del 90 Fines de los 90 98 99 Creo No me acuerdo Bien la fecha Pokémon Empezaba a hacer Un boom Aquí en Perú Está llegando A Sudamérica Y todo eso Y justo En unos meses De ese boom Que hubo Mi padre Me lleva A un evento De Pokémon Donde Era todo Como un teatro Y realmente Esa vez Que yo fui A ese teatro A ver Todo ese espectáculo Realmente A mi me dejó Impactado Porque creo Que antes No había visto Algo así Ni un anime Me había impactado Tanto Como Pokémon Aparte Eso De saber Que había Varios tipos De varias formas Me llamó Más la atención Y me enganchó Más Y en cuanto A juegos Recuerdo Que cuando Cumplí 10 años Miren que fue Muy gracioso Cuando cumplí Cumplí 10 años Que fue en el 2001 Si no me equivoco Yo tuve Un amigo Que me regaló Me acuerdo Un disquet En ese tiempo Se usaban Los disquet Para las computadoras Este Y en el disquet Había un juego Que era el Pokémon Rojo Evidentemente Yo no sabía En ese momento Que era Pero me dijo Mi amigo Que lo instale Y todo eso Y fue El primer juego De Pokémon Que jugué El Pokémon Rojo Realmente Con Nada de experiencia De hecho Pero me enganchó Tanto ese juego Porque ya podía Vivir en carne propia Lo que era ser Por así decirlo Un entrenador Pokémon Y alucinarme Ser el Ash Que en ese momento Ya 2001 Ya había visto Varios de los episodios Y Y fue muy emocionante De verdad Así empecé A agarrarle el gusto A Pokémon Y de ahí Todos los juegos Que vinieron Hasta el día de hoy No me los he perdido Bueno Referente a juegos En general Los que a mi más me gustan Son los juegos de aventura Los que tienes que pasar Niveles Y todo eso Creo que son Juegos plataformeros Que me confundo Y juegos también De Bueno Juegos de fútbol También me han gustado Bastante Jugarlos Los PS Los FIFA Desde que salió Siempre me gustan Los juegos de fútbol Me gustan también Los juegos De lo que son Este Bueno No cazar zombies Netamente Pero estos juegos Tipo Doom Los que van a ver Muy pronto en el canal Este Otro juego También que se llamaba Ereti Que era matar También a monstruos Y cosas así También me llamaban La atención Ese juego Y claro Y claro Y claro Evidentemente Juegos de carrera También Pues esas eran Las temáticas Que más me enganchaban A mi jugar Juegos que no me gustaban Mucho Bueno Realmente porque tampoco Los he jugado mucho Tal vez si le pongo Más empeño Podrían gustarme más Pero en general Cuando empezó a salir Lo que era el counter El half life Y esos juegos así De estar disparándose Entre todos Como que no me llamaba Mucho la atención Hasta el día de hoy Confieso que no los juego No los he jugado mucho Se ven interesantes Lo que me pasa a mi A veces es que a mi Me gustan ver juegos Pero no jugarlos No se si a ustedes Les pasa eso Y en cuanto a ese tema De juegos Como que más me gusta Un poco Verlos Que jugarlos Es Es Esa es la manera En la que veo Y tampoco no me gusta Jugar muchos juegos De lo que es este Tipo RPG Graciosamente Pokémon es así A mi me encanta Pokémon Pero hay otros tipos De juegos Que tal vez como No le veo mucho La historia O no me he enganchado Mucho en él Tal vez Digámoslo más directo No me han gustado No me llaman la atención Pero quien sabe Les puedo dar una oportunidad Tal vez no diga Que no me gusten O por algo me gusta Pokémon Y es uno de mis juegos favoritos Una de las cosas Por la cual También me caracterizo O creo Tener eso Es que a mi me gusta Escuchar a las personas Me gusta Dentro de todo De lo que sé Darles consejos Y ayudarlos a poder crecer Para cualquier cosa Que necesiten Si quieren hablar Por ejemplo Siempre pasa Que a veces uno habla 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 Y la otra persona A veces no te presta atención O solamente te entiende El 1% Me ha pasado también Pero a mi me gusta Creo que uno hace Lo que le gustaría Que le hagan a uno Por eso a mi me gusta Escuchar a la gente Y tratar de darle consejos Porque también De alguna u otra manera A mi me gustaría Que si yo paso por algo Poder contarle algo A esa persona Y esa persona Realmente me preste atención Y me pueda ayudar De alguna u otra manera Con algún consejo O alguna palabra Que me pueda ayudar En ese momento Ay me encanta La armonía Me encanta llevarme bien Con todo No me gusta Tener conflictos Con nada Ni con nadie O sea Mientras haya Cero peleas En algún lugar Yo feliz Porque si no De verdad Me empiezo a cargar Y francamente No me gusta Cargarme Prefiero Mil veces La paz Y la armonía Bueno Hablemos un poco De como era En el colegio No me voy a extender Mucho Evidentemente No era el alumno Estrella El que se sacaba Los primeros puestos En todos los grados No, no, no Tampoco era el alumno Que siempre jalaba Y se iba a vacacionar O repetía de año Tampoco Yo creo que era El alumno El alumno Hábil ¿Y saben por qué Digo hábil? Porque creo que Todos hemos sido así Al menos Donde yo estudié Lo manejábamos Por trimestres El año partido En tres ¿No? Y siempre Cada trimestre Venían los exámenes Y te entregaban La libreta Y ahí tú veías La primera lista De notas Y todo eso Yo el primer trimestre Podía sacarme Digamos Este Un Dos Hasta tres rojos Aunque una vez Si me saqué Hasta cuatro El segundo trimestre Puede que me vaya igual O hasta peor Porque sí A veces me relajaba mucho Este Atendía cuando quería Y cuando no A veces también La pasaba bien En el salón Y me ponía a jugar Pero cuando sacaba Esos cálculos Del primer trimestre Y el segundo trimestre Y veía Cómo se dan las cosas En el tercer trimestre Me volvía yo El científico El erudito El bravo Para que sea Como sea En el último trimestre Saque las mejores notas Y al final Pueda pasar de año Y así creo que De alguna u otra forma Pasaba de año Por eso yo pienso Que eso es una habilidad La pasas bien Y dentro de todo Manejas el último momento Para que al final Todo pase Con tal No jale ni un año Y yo creo que eso Valió la pena Algo que no me gusta De la gente Y eso también va Creo que con mi forma de ser Es que no me gusta La gente Hipócrita Y no me gusta La gente negativa Hipócrita evidentemente Y ya saben que es A mi no me gusta Hablarle a una persona Contarle mis cosas O de alguna manera Diga que ese es mi amigo Y luego a mis espaldas Me esté apuñalando O esté diciéndome cosas Hirientes A otras personas O a mi me manda una sonrisa Y a otras personas Le diga Pucha Pestes de mi vida Y francamente Eso yo no lo puedo soportar Porque Wow Es una ruptura Completa de confianza Y un Y un acto Muy muy desleal Que creo yo que A nadie Creo que De los que ven este video Les gusta una persona así Y también Los negativos No me gustan Mira Tanto los hipócritas Como los negativos La persona en sí No es que no me guste Sino esa Esa acción Esa personalidad No me gustan los negativos Evidentemente Porque te restan De hecho Tú tal vez quieres hacer un proyecto Quieres hacer Una misión Quieres hacer un trabajo Pero esta persona Siempre te va a decir No compadre No va a salir No amigo Estás perdiendo tu tiempo No amigo Mejor no Podemos perder O no amigo Esto no tiene solución Mejor ya fue Y cosas así ¿Me entienden? Eso realmente a mi Me desespera En el sentido Me da pena También porque No hay proyección Con esa persona Y eso como que Me causa un poco De tristeza La verdad Me gustaría Como quien dice Tirarle un par de cachetadas Y decirle Oye reacciona No pienses Toda la vida Negativo La vida es demasiado Corta para estar Sufriendo Así que Cambien Cambien esa actitud Bueno Vamos a hablar Un poco De comidas Ya que me está Dando hambre Mi comida favorita Son Lo que es El arroz Chaufa Los tallarines El ají de gallina O ají de pollo Que muchas veces Se hace acá En Perú Y creo que en muchos sitios El hígado También me gusta Es gracioso Porque antes No me gustaba mucho Pero ahora si me gusta El hígado encebollado Y creo que es una De las comidas Que a muy pocas personas Les gusta Bueno Mis músicas favoritas En realidad Son Bueno Yo soy de todo En realidad No No sé Si Bueno si Si Me inclino un poco más Por los géneros Rock Me gusta el rock Me gustan las salsas Pero las salsas Antiguas Las salsas De los 70 80 90 Porque francamente A mi parecer Las salsas actuales A mi no me gustan Y tal vez ya diré Más adelante por qué Para no explayarme Me gustan Algunas que otras baladas Me relajan Aunque a veces Pueden llegar a deprimir Por eso hay que tener cuidado Con las baladas Y bueno Me gustan las canciones Bueno Tipo Los tipo anime Que saquen los japoneses Tienen buenas canciones realmente Pero muchas claro Entran en el En el Clasificados Están clasificados Como rock o pop Así que Esos son los géneros Que me gustan Las películas Las películas Que más me gustan Son Comedias Comedias y terror Y suspenso Y suspenso Y bueno Este es mi cuarto Ahí tienen a Tobías Es parte Quería mostrarles Más o menos Cómo es El lugar En donde estoy Mis cosas Ahí están Mis guitarras Una bicicleta Bueno Mi cama Ya la vieron Con Tobías Acá mi pequeño Mesa de noche Acá está la parte Donde está mi computadora Ahí está La pantalla grande Que uso Para poder Este Grabarme Mientras juego Es un televisor Y esta pantalla Chiquita Que es el monitor De la computadora Solamente se ve Un montón De luz No más Porque estoy grabando De celular Y acá al costado Está mi monitor Mi PC Diré Que si se ve Con la justa Las lucecitas Y ahí está La cámara Al fondo También que con la justa Se ve La radio Donde sale El sonido Y bueno Ahí está Mi espejito Ahí estoy yo Así que Ya conocen Un poco más De De mi cuarto Si es que no es todo La verdad Bueno Es evidente Que me gusta dormir Pero ya no puedo Tener muchos De esos privilegios Por mis horarios Tan movidos Pero Me gusta dormir Otra de las cosas Que les puedo comentar Es Yo antes Cuando No sabía mucho De YouTube La verdad Y es por eso Que ahora pienso Que si de haber sabido Tal vez hoy día Hubiera Hubiera sido Un canal grande Quien sabe A mi me gustaba Mucho lo que es Editar Videos Crear Contenido Hacer videos De música Y entre esas cosas Y yo las hacía Las editaba Todo aquí en mi casa O con unos amigos Y bueno Las tenía ahí guardadas No 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 las publicaba Ni nada de eso Graciosamente Ya existía YouTube Porque les estoy hablando Del año 2007 Por ahí Pero YouTube Yo no lo veía Como que Si subía un video O podía crear un canal Simplemente Era como Como un espacio Donde yo podía subir algo Y compartir con la gente Pero lo veía algo así Nada más Como que No 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 un proyecto más allá Como que ahora lo veo Y que todo el mundo De alguna manera Está aprovechando esta oportunidad Para ello La cosa es que yo Me grababa Por ejemplo Ponía el fondo de una canción Y yo salía actuando O haciendo la mímica O como que estaba cantando Es más Creo que Hay un video De Que yo hice Con una canción De este artista Pedro Suárez Vertis Cuando la cama me da vueltas Creo que fue uno de los primeros videos Que hice Creo que lo voy a dejar acá El link de la descripción O el video mismo Y abajo voy a dejar el link de la descripción Para que pasen y lo vean No lo voy a subir al canal Porque De hecho que va a tener copyright Pero al menos para que lo vean Como anécdota Y entre esos videos También ha sido otros videos Para mis amigos Videos dedicatorias Y un montón de cosas muy graciosas Y luego En el 2012 O 13 Si no me equivoco Yo tenía O bueno Tengo actualmente Solo que ahorita ya está Muy inactivo Otro canal Donde subía Netamente canciones Donde yo salía con la guitarra Y cantaba Cantaba canciones Antiguas Canciones un poco modernas Y la pasaba Y la pasaba bien Subía varios videos Así Pero era más que todo Para mostrárselos A la gente que conocía Por medio de Facebook O sea Lo subía a Youtube Para que el link Lo mande a Facebook Algo así Para eso nomás usaba Youtube También voy a dejar En la descripción Creo que este va a ser La 20 Aunque más que algo sobre mí Bueno Si en parte es algo sobre mí Pero también es un mensaje Que les quiero dar Es referente a mi meta Aquí en Youtube Y en la vida general Yo quiero Como cualquiera De todos nosotros Evidentemente Que este canal Crezca Que este canal Sea más conocido Que este canal Tenga ese apogeo Y esa fuerza Como hoy por hoy Muchos canales Están teniendo ¿No? Muchos Muchas personas Actualmente Ya viven de Youtube Y realmente La pasan muy bien Hacen un buen contenido Y tienen una comunidad De millones de personas Que realmente Aprecian su trabajo Y yo Una de mis metas Acá en Youtube Es llegar a eso ¿No? Yo sé que Youtube Lo puedes usar Como un trabajo Y ganar dinero Todo muy bien bonito Eso llega Como consecuencia de Pero lo importante Es que Tú des Lo que realmente Quieres dar A la comunidad Tú des Lo que realmente Quieres Compartir con tu gente Y tú des Lo que de corazón Te salga Si tú te sientes Cómodo Haciéndolo Editando videos Jugando Haciendo Tag Haciendo blog O las cosas O las cosas Que uno Haga Entonces Hazlo de corazón Y yo sé que Los resultados Van a llegar Tal vez al principio No habrá mucho apoyo No habrá muchos likes Muchos comentarios Vistas Pero es un proceso Pero es un proceso Es un proceso Es un proceso de escala Que creo yo Que si uno se esfuerce Le pone perseverancia Se va a poder llegar A la meta Si no De alguna otra manera Los que están hoy por hoy Arriba No hubieran llegado A ese lugar Así que Una de mis metas Es esa Este canal Yo sé que va a pasar Por muchas cosas Vamos a seguir creciendo Seguro vendrán pruebas Yo no lo sé Pero yo Estoy preparado Para afrontarlas Y sé que Si soy constante Y parejo Y tengo el apoyo De todos ustedes Más nueva gente Que puede venir En algunos años Este canal Puede ser Más conocido De lo que yo mismo Me puedo imaginar Así que Esa es una Esa es una De las metas Que tengo en Youtube De hecho Y bueno En cuanto a la vida Igual Yo ahorita Estoy generando Un negocio Estoy haciendo Un proyecto de negocio Que también Es muy parecido A Youtube Si le pongo Buen empeño En 5 o 6 años Puede reventar Y mi estilo De vida puede cambiar Yo Le apunto a eso O aspiro A Bueno Creo que tal vez No todo el mundo Piensa igual Pero yo si aspiro Tal vez en un futuro Tener una familia Tener hijos Y poder compartir Con ellos Todo lo mío Sobre todo El tiempo Y el cariño Que le puedo dar A mi familia Veo a veces A personas Ya mayores De edad Bueno muy mayores 30, 40 Que ya son padres Y no tienen El tiempo Para darle a sus hijos ¿Por qué? Más que todo Por la rutina Laboral Que uno tiene Acá en En Sudamérica Latinoamérica Y creo que en muchos lados El ritmo de trabajo Que a veces son 8, 10, 12 horas No nos dan El tiempo De poder disfrutar Con nuestros seres queridos O poder disfrutar De uno mismo De las cosas En la vida Y yo A partir de muchas cosas Que he pasado Porque también Evidente He trabajado Como empleado En varios sitios He visto Que a veces No nos da el tiempo En muchas cosas Y yo en vez De darle Tal vez a mi hijo Muchas cosas materiales Yo quisiera En un futuro Cuando sea padre Darle ese Más que el dinero Cosas materiales Tiempo Y me encantaría Que cuando llegue ese día Con el proyecto Que estoy haciendo Aparte Fuera de Youtube Y con el mismo Youtube Poder ya tener El dinero Y el sustento Suficiente Para poder ya Vivir de eso Y poder darle A mi familia Al mejor estilo De vida Que ellos se merecen Tanto yo Como ellos Y a todas las personas Que estén a mi alrededor Así que esa es mi meta Quería compartirlas Y si ustedes También piensan parecido De verdad No se rindan No se rindan chicos Perseveren Porque la perseverancia Al final Los va a llevar al éxito Si no hubiera perseverado Creo que de alguna manera Tal vez no estaría haciendo Este video Porque no hubiera llegado A los miles de suscriptores Y evidentemente No hubiera hecho nada No hubiera hecho Ningún especial Así que Si tú Estás Este Pensando Por ahí Dejar tu canal Porque tal vez No tienes el apoyo Que pensaste Pues tú dale Dale adelante Vas a ver Que si tú Te conectas Con tu Visión Y con tu enfoque Las cosas se van a dar Así que Más que El punto 20 Este es también Un consejo Que les quiero dar A todos Ustedes Y de verdad Gracias Si han llegado Hasta este Momento Del video Porque tal vez No todo el mundo Vea el video Completo Pero igual Dejo ese mensaje Para los que realmente Se han quedado Hasta ahí Y bueno Chicos Espero que les haya gustado Este especial Si Tal vez Algunos habrán esperado Un especial Max explosivo O lleno de locuras Y retos Pero Espérense Espérense Que muchas cosas Buenas y graciosas Van a venir al canal Quería hablar con ustedes Y compartirles cosas mías Más que todo Porque como decía Hace un rato El tiempo no me da Tal vez para hacer Algo tan elaborado Todavía Pero de que van a ver Cosas muy graciosas Y muy interesantes Las van a ver en el canal Yo se los prometo Ahorita quiero dejarles Este video Como especial De mil suscriptores Porque Quiero más que todo Interactuar con ustedes No solamente quiero yo Dar información O dar juegos Y nada más Sino también quiero Interactuar Y que me conozcan Porque esa es la idea En Youtube ¿No? Hacernos conocidos Y poder compartir Entre nosotros mismos ¿No? Así que En la caja de comentarios Déjenme Que les pareció el video Que opinan De las cosas de mi Si ustedes también Son parecidos a mi O cosas por el estilo Sería muy Muy interesante Poder conocerlos Más de esa manera Ustedes también Así que eso Me encantaría Que haga Sin más que decir Chicos Espero que les haya gustado El especial del día de hoy Si este ha sido el caso Denle un like Compártanlo con sus amigos Por favor activar la campanita Para que no se pierda Ninguna notificación Y si eres nuevo Y no estás suscrito Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguna de las novedades Que estaré transmitiendo Todos los días Aquí en el canal De Blue Station Por favor de seguirme En mis redes sociales Dándole like En Facebook Y en Facebook Y siguiéndome en Twitter Para estar en contacto Con todos ustedes Conmigo será Hasta el día viernes Que empezamos Las dos grandes series Que se vienen con todos Así que Los espero El día viernes chicos Adiós Y cuídense Y cuídense Y cuídense